Música Buen día, que gusto saludarles. El día de hoy vamos a realizar unas deliciosas milhojas. Para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos una receta de masa hojaldre, ya la vimos en el video anterior. Y aquí ya la tengo yo refrigerada, lista para usar. Y para armar nuestras milhojas vamos a elaborar un merengue italiano. Para eso necesito seis claras de huevo, dos tazas de azúcar, media taza de agua, vainilla y una cucharadita de limón para poder realizar el merengue. Comenzamos. Para comenzar a hacer nuestras milhojas, ya teniendo nuestra masa refrigerada, la voy a abrir y voy a cortar la mitad. La vamos a partir a la mitad para que sea más fácil que podamos estirar. Vamos a reservar esta parte y nos vamos a auxiliar con harina en nuestra mesa para estirar mi masa. Entonces, ahorita voy a proceder a estirar y cuando ya tenga mi rectángulo estirado, vamos a realizar el corte. Ya tengo aquí mi rectángulo. Lo que voy a hacer ahorita es tratar de emparejar mis orillas. Estos pedazos que me quedaron aquí no los voy a hacer una bola ni nada. Los voy a poner de igual forma en mi bandeja porque esto me van a servir para la decoración de mi milhoja que lleva amiguitas. Entonces, yo las voy a colocar ahí y luego voy a partir por la mitad. Vamos a reservar este y a partir por la mitad. Y aquí en mi bandeja voy a poner mis tiras de esta forma. Estas tiras las voy a colocar en los espacios que me quedan que va a ser mi decoración. Y de igual forma voy a cortar esta otra y las voy a poner a hornear. Esta no se debe dejar fermentar porque no tiene levadura. Entonces, ahorita lo voy a llevar a hornear y lo tengo que hornear aproximadamente de 18 a 20 minutos hasta que esté dorado a una temperatura de 180 grados centígrados. Mientras se está horneando mis milhojas vamos a preparar un merengue italiano. Para ello vamos a colocar el azúcar en nuestra en nuestro casito y vamos a colocar el agua. El agua prácticamente solo tiene que humedecer el azúcar. Sin mover lo vamos a llevar si ustedes pueden observar solo está húmedo no tiene exagerada agua. Entonces lo vamos a llevar sin mover a fuego medio para que se haga una miel a punto de bolita suave y vamos a colocar nuestras claras en nuestra batidora y le vamos a agregar vainilla y las vamos a poner a montar hasta que esté a punto de nieve. Entonces llevo esto al fuego sin mover hasta que esté a punto de bolita. aquí voy a hacer la prueba para ver a punto de bolita tomo con una cuchara que esté húmeda y el agua y entonces que me haga esta bolita suave no se debe pasar que me quede así la bolita porque si no la miel se me pasa entonces aquí bajo mi velocidad al mínimo y voy a colocar en forma de hilo mi miel a mis claras que están batidas a punto de nieve de esta manera ya que haya agregado yo toda mi miel voy a subir la velocidad y voy a continuar batiendo que punto va a estar ya mi miel cuando mi tazón se enfríe y que esté a punto de pico de pico firme entonces aquí ahorita que ya tiene la miel voy a dejar que se bata y ya estará listo mi merengue para para poder armar mis milojas aquí ya tengo mi merengue italiano vean los picos que forma esta es la consistencia que debe de tener el merengue entonces ahorita vamos a esperar que se enfríen mis milojas que salieron del horno para poder armar aquí ya tengo mis tiras de miloja que se hornearon entonces lo que voy a proceder ahora es colocar mi merengue sobre una de las capas de esta forma vamos colocando el merengue que hicimos y lo vamos repartiendo con la espátula confitera si ustedes observan las capas que se generan en el hojaldre de eso se trata que debemos de de lograr que se levante entonces ya teniendo esta primer capa vamos a proceder a colocar la otra y a colocar de igual forma merengue sobre la segunda capa con las tiras que dejamos hornear aparte se recuerdan hice migas hice migas de esas partes que quitamos de las orillas y es lo que nos va a servir de decoración entonces vamos a colocar esa miguita sobre nuestra milhoja a que se vea hermosa y apetecible de relleno en lugar de merengue podemos utilizar crema para batir betún de queso crema o buttercream nada más de mantequilla el tradicional es con merengue que es el que yo estoy utilizando el día de hoy pero si a ustedes les gusta otro tipo de relleno o de cobertura lo pueden usar ya que tenemos esto acá entonces yo voy a proceder a cortar con mucho cuidado mi milhoja observen como van quedando aquí al cortar tenemos que tener cuidado es importante que lo hagamos con un cuchillo de pan para que no se nos desarme es así como queda nuestra milhoja terminada pueden observarla se ve deliciosa y apetecible entonces nos miramos la próxima chau